20 del segundo tiempo, córner para Peñarol, que por abajo ha generado poco en este complemento, quizás por arriba lo pueda destrabar. Ramos, Menose, Rack, Roland y Cristóforo esperan, al rebote queda Mancilla, va a levantar Sebastián Rodríguez, vendrá el cabecito, tramite tuya y mía, 0 a 0, Rodríguez con el centro lindo, pero saca con golpe de cabeza Gonzalo Napoli, insiste Peñador, la devuelve al área de la Quintana, peinaba Rack, pero sale Liverpool ahora, por izquierda acelera Zamudio, aquí viene nuevamente Lemus con la pelota dominada, ha quedado mal parado, Peñarol, ataca en 4, defiende en 2, Lemus que filtra, está el primero, Medina y el primero, el primero, Martirena, 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 gol, Martirena, 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 gol, Martirena, gol, 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 gol de Liverpool, Martirena, definen una transición rapidísima de Liverpool, la trasladó Lemus, la cebolemos, asistió Lemus y definió Martirena ante la desesperada de salida de Cardoso, la pico de la oreja y en 20 del complemento contra letal de Liverpool, y ahora gana 1 a 0, Gastón Martirena, Liverpool 1, Peñarol 0. Y el manual del contragolpe, el manual del contraataque, un córner en contra, rechazo y salida rápida, Lemus corrió 40 metros con la pelota, hablábamos hoy, la necesidad de cortar, nadie lo corta, y le mete un pase soñado a Martirena que arrancó a toda velocidad y define como un crack, la verdad, de zurda y por el sector izquierdo se la pica Cardoso, golazo de Liverpool. Y debe ser de los goles que más le duelen a los técnicos, este que recibe Peñarol, y seguramente Arias esté recaliente, córner para el carbonero, y se lanza la contra de Liverpool, notable Lemus, que con una zancada espectacular, corrió más de 40 metros con pelota, y después tuvo la claridad para asistirlo a Martirena, que picó en diagonal habilitado, para picarla ante la salida de Thiago Cardoso, no había aparecido el lateral trepador que tenía Liverpool, lo hace de esta manera, convirtiendo el único gol del partido, hasta acá. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por El Espectador.